Bueno, los pacientes con condiciones crónicas alegan que las compañías que sirven de intermediarios entre los planes médicos y las farmacias le limitan el acceso a los medicamentos que necesitan. Y para ofrecer los detalles, hoy nos acompañan Andrés González de la coalición, organización Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos y Joshua Colón, hijo de paciente de cáncer afectado. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Noticentro. Vamos a describir, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama al que se enfrentan estos pacientes cuando van a la farmacia con su receta? Bueno, la mayoría de los pacientes que van a la farmacia a llevar la receta donde el farmacéutico y le entrega esa receta, existe un ente entre la farmacia y la aseguradora que se llama PMB. Ese ente, si no está en los formularios o es un medicamento que es muy costoso, te puede decir cuánto, que yo voy a despachar y que no voy a despachar. O en el caso que estamos hablando fuera del aire, hasta 15 días porque necesita... ¿Por qué es el 30? ¿Te la limitan? Te la limitan a 15 porque tiene que ser autorizada por un especialista X o Y y entonces ahí te la limitan a 15 días y tú tienes que estar cada 15 días buscando el medicamento cuando tú necesitas la dosis de 30 días. Y en este caso tenemos muchos pacientes de niños, en el caso mío que estoy con los niños con necesidades especiales, que cuando papá y mamá van a entregar la receta, le piden una preautorización de su neurólogo, cuando es el pediatra que lo está atendiendo de muchos años. Y entonces por la escasez de médicos que hay en Puerto Rico, ese papá que vive en la isla tiene que irlo o a San, porque no conoce sus derechos, tiene que venir a San Juan o al centro médico, a ir a donde es un neurólogo, a buscar la receta. Cuando venimos a ver, el estudiante se queda sin medicamento y se descompensa. Es un problema, ¿verdad? De burocracia. Es una situación que las aseguradoras, como es un ente que no está regulado en Puerto Rico, porque aquí las aseguradoras están reguladas, mucha gente está regulada, pues estas compañías no están reguladas, pues ellos pueden tomar decisiones que usted no lo sabe ni yo como paciente. ¿Cómo se demuestra, todavía es más dramático cuando estamos hablando de un paciente con cáncer? Mira, en el caso mío particular, es mi padre de crianza, él es un paciente de cáncer en la próstata. Cuando tiene que especialmente ir al baño a hacer sus necesidades, se arrastra del dolor, porque pues el cáncer está un poquito ya avanzado, metastizado. Y pues tuvimos esta experiencia que está describiendo el compañero, que pues le denegaban constantemente tanto los medicamentos como su quimioterapia. Se lo denegaban, tuvimos que recurrir a la prensa y gracias a la prensa pues ahora mismo... Él puede recibir los medicamentos. Aunque en ocasiones pues se lo deniegan y tenemos que recurrir pues a los documentos que tenemos de tanto el procurador de pacientes, de los busman y de la gente de hacer, notificándole que pues está aprobado esos medicamentos. ¿Cuál es el remedio, la que se plantea para esto? En el remedio es que en el Senado de Puerto Rico, en la presidencia, el senador Eduardo Batia, tiene un proyecto 1372 que hoy va para Caucus. Y si ese proyecto se aprueba tanto en Cámara y Senado y lo firma el señor gobernador, se crearía un ente regulador bajo el Departamento de Salud que estarían regulando a estas compañías como son las aseguradoras y los médicos. Y así podrían estar usted o cualquier paciente si tiene algún problema de denegación de medicamentos, tiene un ente a donde ir y hacer algún tipo de reclamación. Bueno pues hay que darle curso a esta legislación y saber la suerte que habrá de correr en estos próximos días. Así esperamos y espero que el presidente del Senado baje a votación durante esta semana el proyecto. Y que la Cámara de Representantes también lo apruebe con la misma agilidad para que el gobernador lo firme. Bueno, mientras tanto le agradezco que hayan estado con nosotros en esta mañana. Gracias. Que tengan un excelente día.